Lo que yo quería hacer con la contabilidad es ver la reacción, no me sorprendieron, mira como el escándalo que se ha tomado. Luego de escuchar las declaraciones que han venido dando algunos de la familia Rivera, ahora quien salió a hablar y contar todas las cosas fue Johnny Rivera. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. A Johnny le realizaron una entrevista y contó todo. No es una auditoría, es una contabilidad de las empresas. Que de hecho eso salía en el testamento de Jenny, donde ellos deberían recibir esa contabilidad a finales de cada año. Deberíamos de recibir una contabilidad cada año, pero nunca hemos recibido algo. Pero al parecer nunca han recibido nada de esto. Y aseguró que su tía Rosy comentó que esta no era la primera vez que entregaban algo sobre las empresas de Jenny. Pero lo cierto es que Johnny dice que sí, que es la primera vez que piden algo y que reciben algo al respecto. Y lo que él quería ver al pedir la contabilidad era la reacción de sus tíos. Lo que yo quería hacer con la contabilidad es ver la reacción. Y afirmó que nunca había dicho que sus tíos habían tomado algo de la herencia de su mamá o de las empresas. Yo nunca dije que ellos nos robaron. Johnny dijo que tuvo una última plática con su tío Juan, pero no les fue del todo bien. Y que según Juan le dijo que por el simple hecho de que él es el hijo de Jenny, no tenía derecho a opinar o a estar involucrado en estas cosas. Más porque yo era hijo de mi mamá, que yo no tenía derecho. Él no quería salir a hablar y muchos lo habían buscado para que él diera una exclusiva. Pero después de todo pensó que era lo más indicado debido a cómo se va llevando esto y también por lo que han hablado de él. Por eso quiso hablar para dejar todo bien en claro. Él dice que el año pasado se dio cuenta que ya no necesita de su tía Rossi y de su tío Juan, que cree que si no les habla sería mucho mejor. Puedo estar por el resto de mi vida sin hablarle a ellos y creo que sería más feliz. Aunque dice que todavía le sigue teniendo mucho cariño y aprecio, pero cree que están mejor separados que unidos. Johnny afirma que no quiso que esta cuestión de la contabilidad saliera a relucir, que tampoco sabe cómo salió a la luz, pero él tiene sus sospechas. Aunque no lo quiso comentar, lo que sí dice es que mucha casualidad que todo esto pasó cuando su tía debía promover su libro y cuando su tío Juan daría a conocer su música. Por último Johnny dice que no le importa el dinero que ha pasado por muchas situaciones y lo que él reconoce es que el dinero no lo va a hacer feliz. Si te gustó el video dale like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Klaus Up. Nos vemos en un próximo video.